Hola, hola. Lo primero que vamos a necesitar para hacer este portallaveros, vamos a precisar papel. Puede ser papel, cartón, maple de huevo, lo que quieran. Lo vamos a pasar por una licuadora, tiene que estar en remojo, y lo vamos a triturar todo, después vamos a sacarle todo el excedente de agua y vamos a colocarlo en tres recipientes diferentes. Lo podemos obtener con acrílico, con pintura latiza, con pintura acrílica, con témpera, con lo que tengan ustedes en casa. Y vamos a agarrar, vamos a mezclarlo bien justamente para que adhiera todo el papel al color y le vamos a poner cola. Esto nos va a servir justamente para a la hora de nosotros empezar con nuestro degradé en la madera, en nuestro dibujo, se pegue bien, bien, bien a la madera, entonces no se va a salir, porque si lo hacemos solamente con papel no va a servir. Bueno, otra cosa, necesitamos madera, la que tengamos en diferentes tamaños, no importa, y la plantilla del dibujo que quieran hacer. Yo en este caso saqué esta plantilla, que en realidad la calqué, no es que la imprimí nada, si ustedes la quieren imprimir lo pueden hacer, y si no lo van dibujando a mano, si se dan maña, entonces vamos a agarrar y vamos a empezar a pasarle del lado de las líneas un lápiz. Yo de esta manera uso la técnica para transferir las imágenes a las maderas y hacer cualquier cualquier técnica. Bueno, vamos a agarrar y vamos a pasar por todo el dibujo, el lápiz tiene que ser bastante grueso, y aprieten bien para que se marque. De esta manera va a ser mucho más fácil poder transferir a la madera. En el caso de que se les complique, lo que pueden hacer es pasarle un algodoncito con un poquito de aceite, como para hacer un papel de calcar, o si tienen papel de calcar, mejor, y lo vamos a agarrar, lo vamos a dar vuelta y vamos a empezar a marcar. Lo pueden hacer con una lapicera, porque de esa manera se va a transferir mejor a la madera. Entonces, de esta forma vamos a agarrar y marcar absolutamente todo. Una vez que ya tenemos el dibujo, lo vamos a remarcar con un fibrón, para que se nos sea mucho más fácil después empezar a adherir nuestros colores a nuestro dibujo. Es necesario, bueno, ahí yo por ejemplo pinté un dedo que me equivoqué, era un rojo, y ahora le vamos a agarrar y vamos a poner cola vinílica o plasticola, le vamos a poner un poquito más para evitar que se despegue. Por las dudas que la cantidad de cola vinílica que nosotros le hayamos puesto no sea suficiente. Entonces, de acá de a poquito le vamos a agregar, si tienen una pinzita, mucho mejor. Yo no tenía, tenía una cucharita. Entonces empezamos de a poquito a rellenar nuestro dibujo. El color lo van a elegir ustedes. Si quieren hacer otra plantilla, la técnica es exactamente la misma, pueden copiar los colores. Y vamos a ir rellenando de a poco, y vamos a ir marcando y esparciendo. El volumen también se lo van a dar ustedes como ustedes quieran, pero medio centímetro está bien. La idea es tener justamente un relieve que se note a la hora de nosotros pintar nuestro fondo. Bueno, una vez que ya tenemos todo el torso totalmente cubierto, vamos a empezar con el sombrero. También teniendo cuidado de respetar, sí, el tema de las líneas, y cuidado con el tema de los dedos, porque es medio complicado poder adherir ese color negro en los guantes de nuestra plantilla, porque tenemos que respetar justamente los colores que vamos a colocar, así que lo pueden hacer con un palito de brochet a la hora de ponerle entre los dedos, porque también tenemos que pintar el tema de la cara, entonces no nos podemos equivocar, así que háganlo tranquilos, es muy fácil, y hay que tener paciencia eso, sí, para poder realizarlo. Bueno, ya rellenamos todo lo que es la parte de la cara, también el color de piel lo pueden hacer como más les guste, y con el color que tengan no se desesperen, no vayan a comprar, yo tenía apenas un dorado, así que le coloqué ese, y esta es la técnica, el color y la textura de nuestro papel totalmente reciclado. Una vez que ya lo terminamos, lo vamos a dejar un día entero afuera, que se seque el papel con el mismo aire, y si vemos que las tinturas tiñen, sí, se tiñen entre sí, por ejemplo la parte de lo que es el brazo, acá por ejemplo, se tiñe un poco, le vamos a agarrar con un pincel, y vamos a pintar lo que vemos que quedó medio manchado por el mismo secado. El papel va a quedar totalmente adherido a nuestra madera, pero lo que vamos a hacer es darlo vuelta, y le vamos a poner dos listones de madera, le vamos a poner uno acá, y le vamos a colocar, yo tenía estos que eran de unas persianas viejas, lo corté, y lo voy a poner a esta distancia, más o menos, y le voy a colocar dos hilitos, un hilito, entonces lo voy a apretar con la misma madera para poder colgarlo. En el caso de que tengan los ganchitos para ponerle, pónganle en uno que sea bastante grueso y bastante rígido, para que lo pueda sostener, porque la madera de palet pesa, y si quieren lo pueden lijar, la parte de atrás la lijan, y después la agarran y la pintan, y si no, la dejan así, y si total lo que se va a ver, en realidad se va a apreciar, va a ser el frente de nuestro portallaves. Bueno, acá ya le pusimos el hilo, esto lo vamos a cortar con un cúter, y lo vamos a dar vuelta, y yo me encontré estos ganchitos, que sirven justamente para colgar la llave, y vamos a agarrar y se los vamos a colocar, voy a colocar tres, si no tienen lo pueden hacer tranquilamente, con alambre, yo porque estos justamente los tenía, y está bueno aprovecharlos, ya que estamos haciendo todo reciclado, bueno, vamos a reciclar también los ganchitos, para colgar las llaves. Bueno, así es como quedó nuestro portallaves, ya colgadito, si ustedes le quieren hacer otro fondo, lo pueden hacer tranquilamente, yo lo iba a hacer en blanco, para que resalte mucho el rojo y el negro, que para este dibujo queda así genial, igual ustedes le pueden hacer lo que quieran, pueden dibujarle flores, hacerlo un degradé, o realmente pintarlo, para que la parte del cuerpo, del sombrero, todo, quede con ese relieve, y el fondo, lo le pueden hacer hojas, o lo que a ustedes les parezca, y como lo quieran hacer, la realidad es que, yo les quería enseñar, una forma de poder reciclar, todo lo que es papel y madera, para hacer este portallaves, y si no, pueden hacer también cajones, pueden hacer jarrones, de todo, de todo, de todo. Bueno, espero que les haya gustado este video, les mando un beso grande a todos, espero que estén bien, y no se olviden de dejarme un like, o algún comentario si lo tienen, que se lo estaré respondiendo a poquito, les mando un beso grande, y nos vemos en el próximo video.